¡Suscríbete al canal! Marcus también necesita a su padre. Ella pregunta cuándo regresará a casa. Sus palabras son como dagas atravesando mi corazón. Exactamente así me sentí cuando Marcus me suplicó que Víctor regresara con nosotros. Realmente duele, ¿no es así? Es momento de que alguien te llene de amor también. Y nunca voy a parar hasta que me digas que sí. ¡Víctor! ¿Cómo pudiste engañarme? Tú eres quien me engañó. ¿Cómo es eso posible? Leí tu diario de memoria, Janine te besó. Nunca te voy a lastimar, amor. Hay que separarnos. ¿Por qué papá se tuvo que ir? Hijo, esto es por tu bien. Solo no quiero que salgamos lastimados de nuevo. No lo entiendo, ma. Todo lo que está claro para mí es que estoy herido. Hijo. Te amaré hasta que aprendas a amarte a ti misma. Sí, está bien. No hay que hablar más de lo que me estás ofreciendo. Una vez que consiga los resultados de ADN, Janine no tendrá elección. Tendrá que hacerme parte de su vida. Oh, no, si era verdad lo que dijo Dale. No puedo soportar ver a mi hijo herido. Traidora. Teníamos un acuerdo. Sé bien que te acostaste con Víctor. No tengo ninguna obligación de escucharte. Tú no me importas. Yo soy tu esposa. Janine. ¿Realmente es mi esposa? Por favor, regresa. Janine es tu esposa. Te necesitamos. Yo soy tu esposa, Víctor. Yo soy tu esposa ahora. No, no, no. Mi corazón le pertenece a Ivonne solamente. Vente de aquí. Vente. ¿Y tú? Mira lo que le hiciste a mi hermano. Doris, por favor. No tenías que ser tan irresponsable. Tranquila. Estoy consciente de que es propenso a que se dé cuenta. Pero no hoy. No puedes esperar. Tú e Ivonne aceptaron en que regresaría mi hermano después de tres meses. Eres demasiado ansiosa, ¿lo sabes? Doris, ten algo de piedad por Janine. Así es, Doris. No saltes de un edificio. Harás las cosas peor para ti. Mami, por favor. Pero... Janine, ¿quieres que te lleve a casa? No es necesario, Gary. Suegra, disculpe por lo que sucedió. Pero tuve la necesidad de hacerlo. Yo quiero entenderte, Janine. Porque soy mujer y madre también. Pero pienso que Víctor no tiene por qué enterarse de esta forma. ¿Qué es lo que hubiese preferido? La exesposa de mi esposo me lo está robando. Y solo quiere que lo espere hasta que lo pierda. Esto no estoy haciéndolo solo por mí. Estoy pensando en el bienestar de mis hijos. Puede culparme por eso. Estoy luchando por amor y por mi familia. Lo siento tanto. Pero no me puede detener. Le prometo que regresaré. Esto no acaba aquí. Víctor volverá con su familia. Regresará. Qué descaro. Mami, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando nota de todo. ¿Notas? Ay, por Dios. Sí, de la pelea de antes. Ma, ¿dónde está papá? ¿No dijiste que estaría contigo? Marcos. Pobre Marcos. Ojalá pronto acepte la situación real de su familia. Me puedo imaginar cómo la gente me juzgaría. Dirían que soy una mala madre. Dirían que soy débil y que no le doy importancia a mi hijo. Porque le di falsas esperanzas tras hacerlo creer que podríamos tener una familia. Ahora Marcos está sufriendo las consecuencias de mis decisiones. No te culpes a ti misma, querida. Intentaste por todos los medios hacer lo correcto. Tranquila, hija. ¿Qué sucedió hoy, por cierto? ¿Pudiste hablar con Víctor? Sí, incluso con Janine. Le dije que ella es su esposa. Pero él no podía aceptar a Janine, mamá. Él dice que soy la única persona que ama. Ven. ¿Dónde está esa mujer? ¿Víctor volvió? Quiero hablar con Janine. Amigo, esa mujer. Cálmate, por favor. Cálmate. Má, ¿qué fue lo que pasó entre Ivón y yo? ¿Es cierto lo que dijo Janine, que es mi esposa? Lo que dijo Janine es cierto. Ella ahora es tu esposa, Víctor. Pero qué horror. Víctor. Mamá, ¿por qué estoy viviendo con Ivón? ¿Por qué aún nos tratamos como pareja? Verás, hijo, después de tu accidente, tu doctora dijo que tu mente no podría procesar todo si te decíamos la verdad de que Ivón ya no era tu esposa. Podría causar que tu cerebro sangrara. Podrías haber muerto. Hace que le rogué a Ivón que te dejara vivir con ella a pesar de que estén separados. Si Janine sea tu esposa ahora. ¿Marco sabe de esto? Víctor. Víctor, cálmate, por favor. ¿Cómo pudiste mentirme de esta forma? ¿Ah? Me hiciste ver como un tonto. Me hiciste ver como un tonto. Hijo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me lo hiciste? Amigo, es suficiente. Suficiente. Cálmate, hijo, cálmate. Teníamos que pensar en tu bienestar. Si eso estuvo mal, por favor, perdónanos. Pero como madre, tenía tanto miedo en ese momento. ¿Qué pasaba si descubrías la verdad? Podrías haber muerto, Víctor. Eso te hubiera matado, hijo. Debes de haberme dicho la verdad. Cálmate. Mejor debí haber muerto. Hubiera preferido morir. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué me tuviste que mentir? Víctor, ¿por qué? ¿Por qué no me estás metiendo? Hijo. Es suficiente. Hubiera preferido morir. Todo este tiempo me he visto como un tonto pensando en qué fue lo que hice mal. Dime cómo fue que llegué a engañar a mi esposa. ¿Cómo pude hacerle daño a mi pobre hijo, mamá? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué dejaste que Iván fingiera ser mi esposa? ¿Por qué, mamá? Señor, la terminal de autobuses. Vaya a la derecha en la esquina de ese edificio. Allí está la terminal. Gracias. De acuerdo, Carla. Volveré pronto. Solo espera. ¿Cómo es que sedujiste a mi esposo? Esto es todo tu culpa. Sedujiste a Víctor para que regresara con ustedes. Quizá te aprovechaste de su condición para que pudieras meterte lentamente en su vida. Qué irónico. Ahora sabes cómo me sentía antes. Es mi culpa que sea tan hermosa. Es mi culpa que tu esposo se rehúse a regresar. Ah, claro. ¿Disfrutaste hacerte pasar como su esposa y lo hiciste real? ¿Acaso es tu venganza? La venganza ya no es necesaria, porque yo gané, Janine. Si tan solo supieras que tu esposo habla con tanto desprecio de ti cada vez que te acercas a él. La pelea no acaba aquí. No olvides que ahora soy su esposa legal y si tengo que presentar una demanda por concubinato para tener a Víctor de regreso, entonces lo haré. ¿No tenías un plan más original? Yo ya hice eso antes, ¿recuerdas? Pero si eso es lo que quieres, hazlo. No terminaré en la cárcel. Quien está cometiendo la infidelidad es Víctor. Puedes soportar perder a tu esposo. Puedes soportar perder a Víctor, porque yo sí puedo. ¿Qué, vas a pegarme? ¿Vas a alarme el cabello? Hazlo o no creas que no voy a intentar defenderme de alguien como tú. ¿Qué fue lo que le dijiste? Es difícil discutir con esa mujer tan vulgar. Pero ella tiene razón. No puedo soportar perder a Víctor por el bien de mis hijos. Entonces presenta un caso distinto que deje a Ivonne en la cárcel. Janine, no dejes que te pisoteen sin piedad. Tú eres la estrella, aquí no la amante. Afirma tus derechos. La señorita Aguiluce. Mantén los comentarios. Cuando vean una telenovela, díganos por qué les gusta, por qué no les gusta. Si esa malvada le... O si ese galán o esa galana le quiere dar un beso. Pero además, para que me comenten. Yo sé que a veces sentimos con la gana, le entran caso a ese malo. O que en fin, mándenme en los comentarios. Bastante nos ayuden. Bye. Estaba en lo correcto. Víctor irá a la cárcel si presentas un caso de concubinato. Pero no voy a recuperar a mi esposo a menos que presente cargos. La ley es mi única esperanza. Bueno, podemos considerar una detención ilegal. Pero es un caso débil y difícil de justificar. Tu esposo no está paralizado o algo similar. Déjame idear algo. Investigaré de otros casos que sean similares a su situación actual. Luego me pondré en contacto. ¿De acuerdo? ¿Sabes, Janine? Si estuviera en tus zapatos, estaría internada en un hospital mental. Tu vida es tan complicada. Tienes a Victoria, Dale. ¿Qué es lo que planeas hacer? Ya te dije que Dale está desesperado por descubrir si él es el padre real de Audrey. ¿Por qué no te vas lejos de aquí y así Dale te deja de molestar? Él nos va a encontrar a donde sea que vayamos. Y no le temo aunque me amenace con alejarme de Audrey. Pase lo que pase, él nunca va a lograr que me aleje de ella. ¿Cuándo terminará el sufrimiento de tu hermano? Todo esto es culpa de Janine. Si ella no lo hubiera arrebatado de Yvonne, su vida no sería tan complicada. Ay, por favor. ¿Qué es lo que no entiendes? Víctor se enamoró. No hay nada que hacer contra eso. Ma, hay que tomar en cuenta la condición de Víctor. Él acaba de tener una cirugía hace un mes. Tal vez tenga una hemorragia en su cerebro. Mañana iremos al hospital. Necesitamos llevar a tu hermano de nuevo. Ma, creí que queríamos que Víctor se reconciliara con Yvonne. Así que, ¿por qué quieres que vaya a terapia? ¿Qué pasa si recuperas su memoria y elige quedarse con Janine? ¿Y acaso eso es más importante para ti que la seguridad de tu hermano? Incluso si deseas ver a Víctor, Yvonne y Marcus como una familia. Si eso demuestra un riesgo a la vida de tu hermano, no tenemos opción más que dejarlo ir. Hay que pensar en su seguridad primero. Eso es lo más importante. Si me lo preguntan a mí, estoy del lado de Janine. Lo importante es la seguridad de Víctor. Mami, ¿no estás ayudando? Sí, bueno. Las cosas ya están bastante mal. Por la seriedad del trauma cerebral que usted sufrió, le tengo que recordar que está en riesgo de tener una hemorragia intracranial, y voxemia, y politraumatismo. Es por eso que necesita continuar con su terapia. Y ahora que sabe la verdad, necesitamos reintroducir a Janine en su vida. Lo que significa que a partir de hoy, ya no se tiene que quedar en la casa de Yvonne. Deberá regresar a la casa de Janine. No. No lo haré. Víctor. Ma, no quiero ninguna terapia. No quiero recuperar mis viejos recuerdos. No quiero regresar con Janine. No quiero dejar a mi familia y lastimar a Yvonne. No importa si no me recupero. ¿Le recuerdo los problemas médicos que sufrirá si no se recupera? ¿Y qué hay de su esposa actual? Yo solo recuerdo a una familia. Y esa familia es Yvonne y Marcos. Es que realmente quiero ver a mi papá. ¿Cómo está él? ¿Ha estado comiendo completo? ¿Ya le dejó de doler la cabeza? ¿Está tomando sus medicinas? Por favor, llévenme con ustedes. Incluso si es solo un minuto. Quiero abrazar a mi papá. Por favor, déjenme verlo. No te preocupes, Marcos. Le pediremos permiso a tu madre. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que es difícil para ti aceptar todo esto. Pero nosotros somos tu familia. Tus hijos y yo estamos aquí. Yo soy tu esposa. Ella es tu hija, Audrey. Y también tenemos otro hijo en camino. Te amamos mucho, Víctor. Espero que puedas regresar con nosotros. Que puedas aceptarnos de nuevo en tu vida. Este no es el momento correcto. Tengo varias cosas en la mente. Lo siento mucho. Lo siento. Vámonos. Papá, espero que nos puedas recordar. Espera. Espero que signifique que nos aceptas de nuevo. Estamos dispuestas a esperar. Vivamos un día a la vez. No te preocupes. Víctor, vas a mejorar. Nos ayudaremos mutuamente. Voy a ser franco contigo. No quiero ser grosero. Y menos frente a la niña. Pero creo que los hijos no deben ser abandonados por sus padres. Sea cual sea la circunstancia. Ya me dijiste eso en el hospital. Cuando casi pierdo a nuestro bebé, dijiste que ningún padre debería abandonar a su hijo. Quizá porque así es como tú eres en realidad. No puedes estar en paz cuando sabes que haces mal a otras personas. Sí, es porque sé cómo se siente. Papá, ¿me recuerdas ahora? No aún, querida. Pero él sabe que soy su esposa. Y que tú eres su hija. Está bien. Mi papá se recuperará pronto. Te amo, papá. Adelante. Papá. Hijo. Lo siento. Necesito hablar con mi hijo. Papá, ¿cuándo vas a regresar? Aún no, hijo. ¿Qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo, papá. ¿Ya no quieres estar conmigo? Me amas, ¿no es así? Mamá es la única que te odia. Pero yo no. Porque yo te amo mucho. Hijo. Tu mamá está enojada conmigo. Porque cometió un grave error. Contra ti también. Pero espero que... Ustedes todos puedan perdonarme en algún momento. No te preocupes. Voy a hablar con... Hablaré con tu mamá, ¿está bien? Pero no hoy, porque papá aún está muy confundido. No quiero que todo empeore. Hijo, esto no significa que ella no te ame, ¿bien? Pienso en ti y en el bienestar de tu madre. Recuérdalo. Te amo a ti y a tu madre más que a la vida misma. Esto es un nuevo nivel de grandioso. Víctor ya sabe que Janine es su esposa, pero Ivonne aún es la... persona que él quiere. Sé muy bien que la amnesia hace que su mente olvide cosas, pero aparentemente el corazón no puede olvidar. ¿Cierto, amiga? Eso es cierto. El corazón de Víctor ahora le pertenece a Ivonne. Amiga, ¿no te gusta? ¿No te sientes como una princesa de cuento de hadas? ¿Marcus? ¿Oh, Dios? ¿Marcus? ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te hizo tu padre? Nada, ma. Él me dijo que... no puede venir más a casa conmigo. ¿Por qué no quiere que sufras más, mamá? Dijo que te hirió mucho y que lo sentía. También dijo que no te debería culpar porque tú no eres la razón por la cual todo esto está pasando. Él dijo que es todo su culpa. Incluso si ya están separados, aún los amo demasiado. Porque nunca voy a perder la esperanza de que algún día estén juntos de nuevo. Mami, ¿por qué papá está así? Al inicio no nos recordaba. Ahora parece que ya no nos ama. ¿Él regresará con nosotras? Te prometo que tu papá va a regresar. Siempre haces promesas. Pero no pasa nada. Solo admítelo, mami. No puedes hacer que papá regrese. Mentirosa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo quiero ver a mi hija. Ya te dije que no es tu hija. Déjanos en paso. Voy a pedir una orden de restricción en tu contra. Yanin. Una vez que demuestre que Audrey es mi hija, voy a pedir la custodia de ella. Tu orden de restricción no podrá competir con eso. No podrás hacerlo porque ella no es tu hija. Estoy por recibir los resultados de ADN. Cuando Audrey se dé cuenta de que le has estado mintiendo toda su vida, creo que ambos sabemos con quién se va a ir. Carla, ¿estás segura de que es el laboratorio? Se ve un poco extraño. No se ve legítimo. Es donde yo lo vi, Yanin. Debo alterar el resultado de la prueba de ADN. Antes de que llegue a Dale... Iré contigo. Necesito mostrarte dónde está. Necesitamos apresurarnos. Pero... Pero espera. ¿Cómo evitaremos que llegue primero con Dale? No puedo llegar a ese lugar con las manos vacías. Yanin, no me digas que les vas a pagar. ¿Cómo conseguirás el dinero? Señor Policarpio. Sí. Aquí tiene 300 mil pesos. Quiero los resultados alterados de ADN del señor Dale Gópez. No aceptamos sobornos, señorita. Debería de salir antes de que llame a la policía. Señor Policarpio, todos sabemos que este laboratorio tiene operaciones y procesos cuestionables, así que... entre nosotros tengo una mejor razón. para llamar a la policía. Entonces usted elige. Estoy segura de que aceptará mis términos de todas formas. ¿Dinero o ir a la corte? Mami, por favor, dale esto a Víctor. Ya casi termino. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Qué pasa si de repente se vuelven locos y me hacen daño? Hazlo tú. Mami, Víctor es un buen chico. Ese no es su estilo. Bueno, ya tuviste como se puso el otro día. No nos lastimó a nosotros, pero sí se lastimó a sí mismo. Podría agarrar unas tijeras y cortarme en pedacitos. Ay, no, qué horror. No. Oye, ¿de qué estás hablando? Hablas de mi hijo. Como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Y no es verdad? Él dijo que está pasando un momento difícil. Todos tenemos que apoyarlo. Es cierto. Y no evitarlo. Dame eso. Gracias. Bien, no me quiero involucrar en sus problemas. Adelante. Hijo, ¿qué estás haciendo? Ah, está muy bonito. Es mi única forma de expresarme. A través del arte, voy a darle esto a Ivón. Espero que lo acepte. Espero que pueda perdonarme. Hijo. Sabes, más desde que Ivón me dejó, me siento como si algo me pesara. Tienes que aceptar el hecho de que algunas cosas quedaron atrás. Dejaste a Ivón. Y ahora tienes una nueva esposa. Necesitas tomar una decisión y apegarte a ella. ¿Va a ser Janine o Ivón? Amo a Ivón, mamá. Voy a luchar por ella. Voy a luchar por nuestra familia. De ahora en adelante, enmendaré todos los errores que cometí. Voy a reparar todos mis fallos y pecados. Gracias a Dios, el problema de la prueba de ADN se arregló. Ahora tenemos que afrontar nuestros otros problemas. Como Víctor. Tengo que probarle que nosotros nos amamos. Tengo fotografías de nosotros, de documentos, todo. Así que si no tiene ningún recuerdo de amarme, tal vez cuando vea estas cosas, él recuerde que hubo una vez en su vida que sí me amó. ¿Víctor? Janine. Dime, ¿puedo hablar contigo? Debo hacer algo. Está bien, pero que sea rápido. Espero que puedas darle un vistazo a esto. Tiene nuestras fotos juntos y documentos de matrimonio. Esta es la prueba de nuestro amor para cada uno. ¿Podrías revisarlo? Janine, de lo que yo sé, Ivonne es mi esposa, no tú. Estoy consciente de que tenemos una hija y otro hijo en camino. Pero esta caja, ¿quieres que recuerde que te amaba? Bueno, lo lamento. Ya me voy. Solo míralo. No. ¿Qué es lo que haces aquí? Mi hermana no está. Quiero darle esto a tu hermana. Marlon, espero que puedas perdonarme. Ahora entiendo por qué me odias tanto. No solo causé la muerte de tu padre, también engañé a tu hermana y es entendible. Prometí que no la lastimaría. Pero lo hice. No sé cómo fue que llegué a eso. Marlon, yo no quería que... todo esto pasara. Bien, no lo recuerdas. Porque tienes amnesia. Y es por eso que te estás preguntando cómo fue que terminaste engañando a mi hermana. Aunque te lo preguntes toda la vida, nada cambiará el hecho de que la engañaste con otra mujer. Así que deja de actuar como si fueras inocente. Puede que termine aplastando esto en tu cabeza. Así que por el amor a Dios, vete, por favor. No. 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 Víctor ni siquiera lo vio. Y tampoco quiso tocarlo. Actúa como si... no pudiera soportar tocar cualquier cosa que viniera de mí. Carla, no puedo seguir soportándolo. No puedo hacerlo. Janine, ya le mostrarás esa caja de recuerdos luego, ¿está bien? Recuerda que contiene la evidencia del amor entre ustedes. Pero Janine, mejor apártate un tiempo. Recuerda que Ivonne es la esposa que él conoce. No será fácil para Víctor aceptar que eres su esposa. Así que, por favor, sé paciente. Todo lo que hago es ser paciente. Todo esto pasó porque fui muy paciente, ¿no? Si no hubiese aceptado que Víctor se fuera con Ivonne, esto no hubiese sucedido. Nada de esto hubiese pasado. ¿Entonces qué vas a hacer ahora? ¡Vamos! Lo trajo, Víctor. ¿Cuándo vino, Víctor? Un poco después de que te hayas ido. No me digas que te estás arrepintiendo, ni de que aún sientes algo por él. Creí que te separarías de él. ¿Realmente crees que soy débil? O no se trata de Víctor, sí. Trato de ayudarte para que superes a Víctor. Dámelo. Yo me desharé de esto. ¡Vamos! ¡Gracias! Albert, tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Quiero que me escuches. Yo amo a Víctor, pero él ama a Ivonne, y tú estás enamorado de Ivonne. Tú y yo tenemos tanto en común. Víctor e Ivonne son realmente amados, mientras que nosotros no hemos sido correspondidos. Pero puedo solucionar nuestra fortuna. Habla por ti misma, y no tenemos nada en común. Todo lo que sé es que fuiste su amante, y después de destrozar la casa de Ivonne, te volviste la esposa de Víctor. ¿Por qué confiaría en ti? Tú quieres a Ivonne, yo quiero a Víctor. Podemos hacer algo para que cada uno reciba lo que quiere. Ve directo al punto, Janine. ¿Quieres que yo persiga a Ivonne para que cuando ella se vuelva mi novia, Víctor la deje en paz, y entonces que él termine contigo? ¿Eso es todo? Así es. Suena justo, ¿no? Si logramos separarlos, todos somos felices. Qué bueno que me entiendas. ¿Es un trato? Sí. Yo quiero a Ivonne. Y seguiré insistiendo porque es lo que yo quiero hacer, y no porque tú me lo pediste. Janine, te sugiero que trabajes en ti misma antes de que te metas en algo que va a empeorar tu situación. Con permiso. ¡Despierta! ¡Vas a llegar tarde a clase, hijo! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Mamá, por favor! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Levántate! Solo cinco minutos más. No, 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 no. Cinco minutos, no, no. No estamos negociando, pero si tú insistes, esto es lo que vas a recibir. No te vas a levantar, ¿no? ¡Levántate! ¡Bien me levanté! Quítate ese ceño fruncido de tu cara o si no te daré un baño. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Que vas a llegar tarde a clase! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Apúrate! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Ve a bañarte ahora! ¡Vamos! ¡Ve a bañarte! Papá fue quien lo hizo. Víctor, no puedes perderte ninguna sesión de terapia. Pero no quiero ir. Hijo, te lo estoy rogando. ¿Por qué todos me molestan? No quiero mejorar. Si termino muerto, entonces que así sea. Prefiero morir que dejar a Ivón y mi hijo. Amo a Ivón, mamá. No a Janine. Por favor, déjenme solo. ¿Por qué, Janine? ¿Por qué le dijiste al novio de Ivón sobre esto? ¿Qué pasa si le dice a Ivón lo que dijiste? Seguro se vengará de ti. Víctor no regresará conmigo mientras siga sintiendo que Ivón lo ama. Él necesita ver que no hay forma de que ella regrese. Janine, sabes que estoy de tu lado, pero empiezas a verte muy desesperada. ¿Desesperada? Sí estoy desesperada. Necesito a Víctor ahora y también nuestros hijos. Albert, la presentación del plan corporativo que quieres sacar está lista. Ivón, ¿puedo hablar contigo? ¿Hay algún problema? Del trabajo, no. Albert, creo que ya hablamos de eso, ¿cierto? Disculpe, señor Medrano. Lo necesitan en la sala de juntas. Bien, iré en un minuto. Ok. Hablaré contigo más tarde. ¿Es cierto que ella es mi esposa? ¿Es cierto? Sí. Janine es tu esposa. ¿Cómo pudiste mentirme? Me hiciste ver como un tonto. Me hiciste ver como un tonto. Pensando en lo que hice mal. ¿Cómo fui capaz de engañar a mi esposa? ¿Cómo pude lastimar a mi hijo, mamá? ¿Por qué pasó esto? Víctor, ¿a dónde vas? Con Ivón. Yo no puedo soportar esto. Víctor. Lo siento, no puedo llegar esta noche. Oh, este es bueno. Me alegra que comas con nosotros esta noche. Es tu plato favorito. Siempre estás ocupada con tu trabajo. Hijo, siéntate con mamá. Mamá. Tu favorito. Ya extrañaba tu comida casera. Esto es lo mejor de lo mejor. Delicioso. No, por favor. Dale algo de vegetales. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quiero hablar con Ivón. Esta es la última vez que lo digo. Aléjate de mi esposa. Ella ya no es tu esposa. Tu matrimonio fue anulado. No tienes derecho a ella. ¿Crees que se irá por ti? Conozco a mi esposa y sé que ella aún me ama. ¿Ese es papá? Ese maldito. Es él de nuevo. Marlon. Yo me encargo de esto. Ya verá. Marcus, ven. ¿Estás seguro de eso? Después de todo lo que hiciste, no dejaré que lastimes a Ivón otra vez. Ya paren ustedes dos. Víctor, ya te dije que lo nuestro se acabó. Y tú, Albert, ya te dije que no me vas a cortejar más. Ivón, solo quería hablar contigo. ¡Déjame en paz por ahora! ¡No quiero ver a ninguno! Ivón se fue de casa temprano. Lo lamento. Yo necesito hablar urgentemente con Ivón. Me preocupa la situación de Víctor. Lo veo muy confundido. Está bien. Le diré. Muy bien. Gracias. Cuídate. Hija. ¿Por qué no hablas con él? Dime la verdad. Aún lo amas, ¿no es así? Sé que esto está mal. Yo solo estoy haciendo lo que es bueno para evitarlo, para no tener razón para amarlo. Querida, no puedes esconderte de él por siempre. Tal vez lo olvide algún día, mamá. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, mamá. Ven aquí, hija. Sé paciente. Estoy segura de que todo esto acabará muy pronto. Tienes que ser fuerte. Ven, Ivonne. Vamos a comer. Adelántate. Quiero terminar esto antes. Ok. Te quedaré en la cárcel. Ok. Comencemos. Amor. Te quedaré en el chat. Ajá, ok. Lo siento por lo que pasó anoche. Hice lo que creí que era correcto. ¿Y qué es lo correcto, Albert? Tuve que poner a Víctor en su lugar. Le recordé que ya no eres su esposa. ¿No dijiste que querías enfocarte en ser una madre para Marcus? Él no debería de estar molestando. No le deberías permitir que te haga esto. Fui a tu casa anoche para decirte que Janine habló conmigo. Ella quiere que siga persiguiéndote para que Víctor vuelva con ella. Pero claro, no acepté su plan. Porque si quisiera pelear por mi amor por ti, sería por mi voluntad y no la de alguien más. También sé que no debería forzar las cosas contigo porque aún no estás lista. Pero esta es mi decisión. No importa cuántas veces digas que eres injusta conmigo. Yo estaré esperándote. Albert, quiero disculparme por lo que pasó anoche. No debería de haberte arrastrado a mis problemas con Víctor. Lo entiendo si ya no quieres hablar conmigo. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que entiendo si ya no quieres hablar conmigo. Eso no. Lo que dijiste antes de eso. Que quiero disculparme. ¿Qué? Dilo de nuevo. No te puedo escuchar. Vamos, ya estoy diciéndote que quiero disculparme. Eres tan tierna cuando te disculpas. Supongo que es mejor que regrese al trabajo, especialmente con un jefe amargado. Bueno, si le hubieras dicho sí a tu jefe, no estarías teniendo estos problemas. Sigue soñando. Pasa tú. No, yo... Yo no... Sí, no... Ya voy. Víctor. ¿Podemos hablar? Si me vas a decir que debería ir a mi terapia, entonces pierdes tu tiempo. No necesito terapia, necesito Ibomo. ¿Cómo puedo pedirle perdón si ni siquiera puedo acercarme a ella? Amigo, no creas que... que me estoy parcializando, pero... pero la entiendo, amigo. Tú la lastimaste. Sí, lo sé. Pero amo a Ivonne. Sí, yo lo sé, pero intenta entender a Ivonne. Sí, la amas ahora, pero... ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará cuando recuerdes todo? Todo lo que tú sabes ahora fue revelado por todos nosotros. Pero, ¿qué sucederá si llegas a recordar tus sentimientos? Por Janine, por Audrey, por tu bebé... ¿Qué hay de Ivonne? Escucha, nunca voy a intercambiar a Ivonne por esa mujer. Víctor, lo hiciste antes. ¿No crees que sea una buena idea esperar que tus recuerdos se restauren? Creo que cuando eso suceda, será el mejor momento para decidir. Deberías tener tu tratamiento primero. Mamá, Doris y yo, estamos muy preocupados por ti. Escucha a tu doctora. Sigue con tu terapia y tu medicación. Amigo, cuando te sientas bien y sientas que aún amas a Ivonne, te apoyaré en todo lo que necesites. ¿Y si ella se enamora de alguien más? Informe de paternidad. Negativo. Más antigua que su historia. Ancestral como sus dioses. Y tan eterna como el amor. La bulliciosa ciudad sagrada de Benarés. Custodia inexorables tradiciones. Que son una condena a vivir en blanco y negro. Es mejor mantenerse alejado de una viuda. Esta es la historia de Dani. Una joven viuda atrapada en un mundo que la condenó a vivir muerta en vida. Y de Viplad. Un despreocupado y rico heredero. Cuya vida dará un giro inesperado cuando tropiece con la inquietante dama de blanco. Una batalla por la felicidad en la ciudad eterna. Porque no todas las historias de amor son de color rosa. Blanco es el color del amor. Blanco es el color del amor. Un despreocupado y mortar. Gracias por ver el video.